¡Señores! ¡Estamos a casi 10.000 pies! ¿De verdad tienes un plan? ¿O es solo tu estúpida ambición? ¡No hay gordo! ¡Solo! ¡Aspaldo! ¿Qué pasa? ¡Está loco! ¡Esto que lleva en la espalda a nuestro equipo! ¿Qué es este? ¿Cómo que es? El mismo avión que el gobernador Mujica abordara esta mañana El senador saltó del avión con el equipo equivocado Señor presidente Entiendo que te vas a lanzar Sí, señor ¿Te puedes mantener al margen de la arrogancia y la estupidez? Para mantenerme al margen de la arrogancia y la estupidez Tendría que mantenerme fuera de la política ¿Podemos hablar? Después ¡Ay! Personas que te necesitan hoy Hija, mírame ¿Qué importa que sea hija de mi esposo? Los dos juntos criamos a Ana Soy tu padre Te quiero ayudar ¿Quieres cambiar la estrategia que te llevó al poder? El señor presidente quería verlo Este estúpido cree que puede cambiar el mundo Estamos seguros de esto Tú encárgate de que haya caos Lo demás me encargo yo Franco, revisa que estoy bien Me hiciste ver como una idiota ¡Fue un accidente! No me mientas ¿Qué estamos haciendo? Se acabó ¡Fue un accidente! ¡Atra dans! ¡Atra en! Gracias por ver el video.